Bueno, acá estamos Un gol ahí Pensaba que el partido era a las 5, pero no A las 4 Salí y hay una fiesta ahí por mi choza, madre Y dijeron, gol de Sapriz Y yo, dije, madre, estaba viendo la vara del Super Bowl Y yo, madre, ¿será que será cierto, madre? No, hombre, si el partido es a las 5, madre Me pareció ver en el periódico Y, madre, di, cuando veo Di, madre, tenía razón Entonces, ya estamos en el minuto 8 Le mata Y, madre, le queda O sea, queda banda para la liga Entonces, por eso hasta el minuto 8 Está sin audio, madre Porque, madre, según yo al partido Estaba viendo el Super Bowl, madre Entonces, no pude cantar el primer gol Que fue de Colindres Voy a quitar ese reflejo Este que se ve aquí en la ventana El reflejo del televisor, hermano Ya no se ve ahí Se ve Ronquete Pa Bueno, 1-0 Va a deprenderme un puro, madre A Jordan Smith Espero que sepa centrar Centra Tiro esquina Saque puerta, dice La estrella en el cuerpo De Colindres Para el saque de puerta Ha llegado De esa prisa Bueno, ahí Yo pienso que me di cuenta tiempo, madre Ok, madre Mala nota lo del gol, madre Si me hubiera sido por el gol, madre No estaría grabando en ese momento, madre Ahí después Cuando repitan, di Paso la primera parte Del primer tiempo, madre Ah, un clásico Donde la liga no está muy bien Donde esa pista es campeón Una final europea Y le pasó por encima Cristopher Menezes El contacto para Jameson Scott Arras del Césped Un cámaras de la liga Estuvo El Wilmer López de entrenador Como por un partido Vado partido, creo Y después Farinha Ah, un desorden que tiene en la liga, madre Y ahí trajeron a Dermay El entrenador de Canadá Para ver si compone un poco de la barra, madre Pero en un plazo largo de 5 años O sea, un proceso Ahí le sacaron a Marilla ya Vamos a ver Aquí tenemos la acción Ahí cuando golpea el rostro de Martínez Venía en esa dirección El árbitro Y no lo perdonó Al lateral de la liga A pesar de que La falta de lo que De Martínez Era molestado Cristopher Menezes Algo que no se ve siempre Malta a favor de la liga Pero la molestado Era la molense Por su reacción Ahora Jameson Michael Omaña Michael para Salvatierra De nuevo para Michael La salida Observa A quien entregar la pelota A quien el corto para Jameson Y este con un servicio Lejano para McDonald's La estrella o cascante McDonald's Vuelve Jonathan Falta Alto de Julio cascante Que tiene la difícil misión hoy De perseguir a Jonathan McDonald Que baja mucho Para asociarse en el juego La liga aprovechará La liga con los centros Centros peligrosos Gol, palón parado Va, centra Y gol 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 De la liga Uno a uno Empata Doce minutos El autor del gol No se quien demonio será Pero Empata la Zapriza Con una jugada De escuela Pica el balón Muy fácil Gol Gol De la liga Gutiérrez Uno a uno Tiene Gutiérrez Empata el marcador Fácil 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 Pica el balón Nada más Llega a la cabecea Y hasta el fondo Zapriza Uno Liga deportiva La Jolense Uno Y viene Zapriza Con la reacción Centro a nadie Ahí la tiene Jordan Va Pierde peligro Bonita tarde Parece que hay Antibas Pá Tomi Miri Miri Se va a ir Un gol Bueno bueno Se pone esto Ya un poco Más parejo El asunto Haciendo ese gol Demostrando Que el gol De Zapriza No sirvió De mucho No empataron Voy a arrolarme el puro Madre ya vengo Terminó ganando el partido De hecho la liga Solo registra dos remontadas En este periodo En las temporadas 96-97 Y en el invierno 2015 Hoy llegó al empate rápido Algo que en las otras oportunidades En la mayoría De sus casos No había sucedido Uno por uno Tan pocos minutos Y dos goles Ya en el clásico Tiene Colindres Sarari Al no dio de cabeza De Christopher Menezes Le queda El balón A Marvin Angulo Marvin Levanta el centro A Jeter No por ella Cuando caía Ronquetti Y tranquiliza Enfría en el área Las secciones Paso y pasos El rechazo va Largo Por arriba Cabezazo De McDonald Hacia atrás Llega Miguel Valle Insiste Valle La pelea con Josep Mora La gana El Zapriza Y va a caminar Ataje Incluso en corto Para Colindres La brota Frente al área A la espalda De Ronquetti Y la tiene Patrick Pemberton Y Bernardo Habrá que ver Cuánto gana O cuánto pierde El Zapriza Con Heiner Metido en esa zona Detrás Porque me parece Que es uno De los futbolistas De mejor ida y vuelta El Zapriza Por cualquier costado Donde se lo pone Sí Pero me parece Que también Felipe Que la idea Era ponerle Velocidad A esa línea Y luego un detalle A mi me da la impresión Que en el lado Donde está El guardameta Pemberton Cuando él Tiene Tiene El perfil A recoger La pelota El Sol Le pega Totalmente Del costado Por la posición De la caída El Sol Pero bueno No lo vi Con mayores problemas Cuando se colgó Ese balón En el saque Esquipo Tiene Marvin Angulo Levanta para Bronchetti La gana por arriba Menese Vuelve Angulo Jalaba el balón De taconazo Hasta que responde De manera acrobática Maña Ulisse segura Baja el balón Colindra devuelve Zapriza con el esférico Joseph Amor Apoyándose En Heiner Por ahí Este más atrás Para Dani Carmichael 15 minutos Aquí en el Ricardo Zapriza Uno por uno Vuelve el cabezazo De de Colindres Paso de largo Joseph Amor En el escalero esférico La juega para Ulisse Segura Con Dave Maidy De nuevo Angulo Dave Maidy Otra vez para Marvin Con el dedillo incluido De Kenneth Cerdas Angulo Levanta Y rechaza Allen Guevara Jameson Para Allen Guevara La salida Alajualense Keren Cerdas Y la presión De Jordan Smith El Bervina Por enviar El balón Fuera de la cancha Si Cayó el gol De la liga El tiro libre El centro De José Luis Cordero Madre Salió bien Madre Como va a picar La bola ahí Así Totalmente habilitado Para el cabezazo Y el gol El 1 a 1 Madre Pudo haber hecho Más el portero Madre Mi parecer Madre Si viene El tiro libre Madre Como se va corriendo La sombra rápido Madre Yo fui a enrolar Madre La sombra estaba Más acercada Madre Madre La juega hacia atrás Para Julio Cascante Cristian Martínez Con Keiner Mora Colindres De nuevo Para Keiner Ole 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 Pa Rechaza Al arquero morado Sube Sin éxito Ronchetti Lato Preciosa tarde En tibas Man Jugándola Para Michael Maña Arras Del césped Para Valle El desvío McDonnell La tierra Venga ¡No pasa nada! No pasa nada! Primero, gana en velocidad, cubre el esfánico Allá pegado, la banda Cerca va a la esquina, hasta que le revienta el balón El aperal Zapri Cisner Revienta el balón, dice el bicho No se llenó el estadio, Gustavo Para este clásico Que se va a llenar, ma Va ahí, va ahí, va ahí Ese, ma, quien es, no sé Centra Va, Angulo Ay, ma, que patadita de gay Más playo, ma Bueno, se lesiona Ma, que es esa patadita, ma En vez de pegarle un patadón, ma Y volarla del estadio, como hizo Neredia La vez pasada, ma Como la tuvo Marvin Hay que se dan cuenta Lo suave que sale esa ramate Y fácil A las manos del guardameta Pendleton En 18 minutos Felipe y Gustavo Y sale de la cancha Kenneth Gutiérrez Presentaba un golpe Ya lo estaba teniendo afuera De la misma Y Pemberton aprovechó Para llamar a reunión A sus compañeros Va a continuar El encuentro Sin la presencia De Kenneth Gutiérrez Que ya se recupera Pero tendrá que esperar Cortesía Va a salir a la liga Lo regala Colindres abre Va a centrar Centra Y ahora si la pega Arriba Al área Rechaza James Scott Bueno, ahí va en la salida McDonald Lo hacen agarrado Aguanta la marca de Cascante Que termina derribándole Cometiéndole una falta A Julio Cascante Que buena lucha Ahora empieza a verse Con McDonald Que impone su cuerpo Y Cascante Que es un jugador También de potencia Pero ahí lo llama Cruz Ah, está viendo Super Bowl Man Eso es del pito No quiere que siga Lo que dice Hugo Cruz Que pare inmediatamente Y lo decíamos Ya tiene complicada Cascante Con la marca de McDonald Ah, está un poco culo De seguir la ventana Va, Jordan Angulo Martínez Jordan Smith Metidísimo May Clarísimo Fuera de juego De Fabricio Ronquetti Ven a cobrar El tiro libre Christopher Meneses Watson Si está de pie Aquí lo tiene El técnico Zapri Siste Cerca Para la liga Cobrando Y ahí Ya se levantó Que fue eso May Quiero dar un besito Al balón May Como se agachó Para tocarlo May Ahí va Pá Pá Saca Balón El empate Cabeza Cabeza Llega primero Joseph Mora Con Geiner El contacto de Mora Y no más atrás Me parece May Como defensa A pensión Recupera el balón Engancha contra Geiner Mora Boca en corto La buscaba Ay Ay Sacaballo May Má 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 Bueno ahí, bueno el primer gol que yo no lo vi, Colindres, gol. GOOOOOOOL de Colindres, ahora si lo canté, mae, la repetición. Y ahí va, ese no porque ya lo canté. No sé, mae, parece que el portero pudo haber salido, mae, 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 a tapar esa bola. Alen Guevara, contacto para Meneses, Christopher, sirve mal. Lo aparan en seco quitándole la bola bien, baja pista en salida. De este lado está Ronchetti. Ay, mae, que mal paso. Tiene Pemberton. El mejor delantero de la liga dicen algunos, mae. Y llamativo el técnico en el caso de Meneses. Verá que ha tenido unos problemas en la marca y en la salida en el costado izquierdo del equipo rojineiro. Aquí la tiene Luis Miguel Valle, la marca de Ulises. ULISESES. El surdo, aquel pase que rechaza. Cascante. La tiene Keiner Morel. Keiner abre con Jordan. Lo pone a correr con ese pase. Se la pasa a Arquetes, pero no, nada, Silvio, mae, la legaló al idiota, mae. Va la liga. Muy lento al ataque la liga. Hacia atrás. Tiene el balón. Se pasa ahí. No, la regala el idiota, mae. ¡Idiota! Seguro con Martínez. ¡Olé! Va a pasar en profundidad. Parece a Colindres. Muy bien. Dice que le pegó en la mano. Eso es lo que señala el árbitro. A Daniel Colindres. Aquí está la acción. Ahí entra hasta Villa. Ahí le pega el balón en el brazo. A Daniel Colindres, Luis Enrique. Bien, Cristian contarle que hoy Jonathan Maltrón intentará llegar a los 10 goles de Rolando Fonseca. Madre, mano en el suelo no valen disso. Pero... Si se puede considerar de que... También contarle que Daniel Colindres llegó a 5 en el Zapriza. Me benefició la mano. Y alteró la jugada. Puede serlo. Todos los jugadores del Zapriza. Que conforman el actual plantel y que están disponibles para hoy. Mientras en la liga. Con que lo del segundo de Kenner Gutiérrez son 14 las anotaciones. Aparte de Kenner Gutiérrez, también Menezes, Guevara y McDonald anotaron ante el Zapriza. Y ya está la particularidad de José Luis Cordero. Que lleva un gol en Clásicos pero con la camiseta morada en el verano 2013. Tiene la liga en la salida. Juega Jameson. Scott para Kenner Gutiérrez. Va la liga. El cambio con Cristóbal Menezes. En zona baja toca el balón la liga. Jameson, Kenner. Y aquí está el mundialista Mike Colomáñez. Zapriza cuando obtiene el balón es más peligroso que la liga. La liga es muy lenta en la salida del ataque, mae. Ahí la recupera Zapriza. Ahí es donde puede ganar Zapriza. Remata Marco y... Se la deja a Pemberton. No debería agarrarla porque es 2 de control de balón. Pero, mae, el árbitro es tan pura mierda que... Igual no pasó nada. Uy, mae. Bueno, ahora una jugada parecida como la del gol de... No se cobran rápido. Bueno, se va a cobrar otra vez, mae. Pero debería sacar la amarilla, mae. El árbitro sí tiene cara de idiota, mae. Ese es un... No hay nada que decir, bro. Nada que criticarle a esta gramilla que está en inmejorables condiciones. Ay, mae. Y vi en la vida... Gordon Cobra. Pa! Al centro, mae. Peje al centro, mae. Nunca el enseñaron en la escuela. No es peje al centro, mae. Angulo. Olé. La jugada, mira, le quedó a la línea, le benefició toda la pincha, tanta bailada, la verdad es que no supe aprovecharla, es una tarde linda pero de mucho viento, aquí en el Zapriza, cascante, aquí está pichidísimo la tarde también, en la ribera de Belén, Heredia, Costa Rica, me mata, bueno, ya viene el borde de Zapriza, va a salir Zapriza, patadón al gulo, buscando a Colindres, Colindres parando la pierde peligro, ahora peor si hace hacia atrás, Heiner Mora un patadón hacia el otro lado, está saliendo, se entra fácil, un confitico a Pemberton, un regalito de cumpleaños, aunque no sé cuándo Demones cumple, pero no se me ocurrió otra cosa, está mejor, madre, esto está todo desimprovenzado, le mato a Ulises, buena la intención, Otro tiro libre de mierda, parecido, tírenla igual, tírenla igual, yo le recuerdo que era tírenla igual, y no hace el gol 2 por 1, y lo tengo que cantar, aunque no hay cual, lo tengo que cantar, va, va, ah no, no seas tan yegua, bueno va Zapriza en salida, en peligro, ahora, Ronchetti, no, Ulises, entra, Ronchetti, Ronchetti, que acostaba ahí, rarísimo, le sacaron el balón, sigue el juego, Angulo la regala, madre, a lo bebé, madre, a lo bebé, ahora va a la liga en respuesta, madre, regalándola en respuesta, y ahora Zapriza la va a ganar en respuesta, vamos a ver, va, Jordan, para que banda, va ahí, Zapriza el culo, centra, cabeza, queda Jordan, bueno, madre, yo mismo, fui de lagunazos, quien había votado ese valor, el encargado, no, aquí lo voto, va, va, Jordan, igual Zapriza, presionando, ahí, Heiner, el contacto, hacia Ulises, Ulises, segura, Dave Mayri, ataque del Zapriza, y Angulo, va, Jordan, centre, centre, se la quitaron, madre, la liga, regalándose la Zapriza, madre, de echarse, madre, el deporte, el deporte, Zapriza, Cristian Martínez, contacto para Heiner, ahora, Mora, saliendo, bien, se mete en ofensiva, Heiner, va, Colindres, la gambeta, se mata, no, no pasa nada, con ese desprendimiento, de Heiner Mora, que la trabe atrás, Zapriza, encuentra algunas individualidades, haciendo las cosas, bastante bien, Heiner Mora, y ahora, Marvin Aguro, 14, la repetición, UH, y el mismo unice de segura, la liga es, más colectivo, con algunos empujeros, hay, may, Heiner Mora, de Cordero, de Guevara, y de Mc Donald, que tiene muy entretenidos, los saqueros centrales, del equipo de San Francisco, ok, se mueve, la verdad, may, pa, el cobro de Patrick Pepperton, Jordan, y Romani, pa, la liga, jugando el pelotazo, nada, may, lo paran, may, cerda, vuelve, Jordan Smith, busca atrás, ayuda con el portero, Carvajal, abre, el cambio con Colindres, Colindres, busca de inmediato, Jose Mora, rechaza a Michael Maña, cuando se ve mentido, de inmediato, en el ataque, buscando su oportunidad, el lateral, sapricista, Jose Mora, tiene Heiner, a cobrar el saque de manos, otro rechazo, de Michael Maña, ahora va cerca del área, que defiende Patrick Pemberton, el sol, rayos, iluminan la gravilla natural, del Ricardo Zaprizaimán, tarde, plena, verano, hornada 8, del fútbol costarricense, colitas, entra, fácil, a las manos del portero, compañeros, no se si es solo una percepción mía, pero, la gente como que, no se han mentido, eh, y a ratos, por los momentos, y para el silencio, pero muy aisladas, en las gradas del Zapriza, que saquen en Cerdas, jugando la rada del césped, sigue Cerdas, se apoya con Salvatierra, que en Cerdas, donde, ambos equipos están jugando mal, madre, y los pegas, igual va Ulises, recupera Ulises, sigue Ulises, se la quitan, a la liga, va pelotazo, pa, el mejor delantero, mire un remate, jajaja, ese balón, de Patrick Pepperton, Cristian Martinez, estamos, uno, por uno, en el Clásico, jugándola, Joseph Mora, Ulises, segura, pégalo, pégalo, para Heiner, pégalo, muchos hombres, alrededor, y termina estrellando, en el cuerpo, de Cerdas de Salvatierra, perdiendo el tiempo, en ese sector, de forma, eh, así va, Ulises, va Colindres, para Colindres, vea posibilidad, Cole Rochetti, cerra, bueno, que le queda, bueno, ahora sale la liga, va, Ronchetti, va, Ronchetti, va, Ronchetti, centro, Conindres, A mai, a mai, ma, 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 ha venido San Brizza, en ese tipo, jugando, desprendiendo, también, a los hombres del fondo, niña de tres, pero, se suma al ataque, ha pasado con Heiner, ahora con Byred, en otra buena combinación, pero no, termina con un rebate adecuado, sobre la portería, de Pepperton, en 35 minutos, Compañeros, aquí vemos en tecnología atletica como Michael Omaña primero quiebra la línea, se abren los dos espacios por el costado y muy bien el centro que hace Fabricio Ronquetti para la llegada. Aquí vemos como Colindres observa el movimiento de Patrick Pemberton, lo toma caminando y da la primera anotación de esa presa. Y en la anotación de Liga Deportiva de la Juvencia aquí lo que queremos rescatar es como hay descoordinación en la línea de marcación del Deportivo Zapriza que permite que Kénner Gutiérrez quede habilitado y logra la paridad. ¡Mai! El portero pudo haber ido al balón, en vez de esperar a que le remataran, eso es lo que yo pienso. ¡Viene para el cobro Jameson Scott! De inmediato para Kénner, volante central, contacto con Valle, le he puesto a dominar el balón, aprovecha José Mora, vuelve a meter el pie Valle, pero el balón termina escapándose del terreno de juego. Va en salida de la liga, bueno recupera a Zapriza fácil, va Jordan en el mitad, el marcador igual, 1-1. Sigue Jordan en pelea entre dos y terminó pegándole el balón a Alen Guevara, Luis Enrique Bolaño. Gracias Cristian, desde la temporada 2003-2004 no se presentaba un clásico en que antes de llegar al primer cuarto de oro ambos equipos hubiesen anotado. Esa vez en el Morera Soto un vibrante clásico que quedó 3-3. Va Jainer Mora ahí. ¡Pah! Va la liga de oportunidad, va McDonnell peleándola y tiro de esquina. Termina en el corner, tiro de esquina, atuvo cerca, cerca la liga. En una acción donde destaca muy bien la forma en que hace ese movimiento Jonathan McDonnell, aquí va el servicio entre los exageros, bueno termina un mal rechazo y se aprovecha, le da muy buena continuidad en McDonnell y después termina siendo bloqueado cuando la liga va a tener el exagerado. Payaso, ese Carvajal es un payaso. Vamos agueros del Sáenz. ¡Viene el cobro de José Luis Cordero! McDonnell se mete al área chica. ¡Peligro para el Zapriza! Va Cordero, José Luis, levanta al centro. ¡Ah, man! ¡Qué feo le pegó! El mío que queda en poder de José Andrés Salvatierra. Siempre el cuadro a la cuarencia. Paye en el cambio de juego para aquel en Cerdas que no logra llegar a tiempo. Y se esfuma la ocasión del cuadro, manudo. ¡Muy, sí, sí, es el purillo, man! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Con la marca de que enera el desvío! ¡Voy a cobrar el saque lateral! ¡Pesa de ley, man! ¡El cuadro sapricista, el encargado será Dave Byring! ¡Buscándolo a Ulises! ¡Segura, Cristian Martínez! ¡Va hacia atrás la presión de Codero! ¡Mal, madre, mal! ¡Pah! ¡Ele queda en el círculo central! ¡Cristofer Menezes, Kenner! ¡Ahora la liga con más posibilidades! ¡Le queda Luis Miguel Valle intenta arrancar! ¡Made, entre dos! ¡No se las pudieron quitar! ¡Ahora son tres contra uno, vale! ¡Se la quitaron! ¡Cobra, cobra de una! ¡Mostro, locura! ¡Calentaba cuando estaba en la cuna! ¡Sí, le va a hacer profundidad a Jordan! ¡Jordan, se entra! ¡Mal pase, Ronchetti! ¡Mano, para la liga! ¡Va a cobrar Michael Ubañe! ¡Made, yo quiero un gol, pero, madre! ¡Cualquiera de los dos da lo mismo! ¡Para poner esta vara más intensa, madre! ¡Más emocionante, güey! ¡Porque me parece que a mí, a la liga le favorece el empate! ¡O quieren el empate! ¡Por lo que eso puede hacer el partido un poco más feo, madre! ¡Pero es balado a José Mora! ¡El relevo de Heiner ahí! ¡Falta! ¡Ora ahora un arbitraje sin mayores contratiempos! ¡Para Hugo Cruz! ¡Viene a cobrar Heiner Mora! ¡Tiro libre McDonald's! ¡Va a Jordan! ¡Va a Angulo! ¡Angulo! ¡A Colindres! ¡Si toma el balón, bien! ¡Va a Colindres! ¡Va! ¡La bicicleta agraria! ¡El centro tapa a Michael Mañez! ¡Saquea banda para esa prisa! ¡Esa cobertura! ¡Ese dobleteo! ¡Tien hombre tan peligroso! ¡Tan desequilibrante como no es Colindres! ¡Precisamente Colindres! ¡Salva a tierra! ¡Sigue Colindres! ¡Roba el eférico! ¡Está en el área! ¡El centro tapa a Michael Mañez! ¡Un manazo! ¡Le señalaron falta! ¡Se habían expulsado! ¡Roca para Colindres! ¡Madre roja! ¡Roca para Colindres! ¡Segunda amarilla! ¡Y el árbitro dice! ¡Madre roja! ¡Muyó las manos! O sea, yo vi así como que movió las manos, pero por la jugada. ¡Bueno, por los primeros compañeros, verdad! La primera tarjeta amarilla, que era reprochable, Felipe. Y está bravísimo Carlos Watson, el cuerpo técnico, reclamándole al cuarto árbitro la expulsión de Daniel Colindres, que habría que ver qué es lo que ve, ¿verdad? Hugo Cruz en esa acción, si es que lo golpea con la mano, o que le sanciona, porque no lo piensa dos veces, Hugo, para mostrarle la otra tarjeta amarilla. O sea, quizá el futbolista más peligroso del Zapriza. Don Carlos, ahí le puso la mano Keylor y se puso las manos atrás, don Carlos, y estaba bravísimo. Furioso y Pemberton, como buen líder, aprovechó de una vez para llamar a sus compañeros y reorganizar un poco el equipo, aunque ya falta un poco para que termine la primera vez. Más, ahora, más. Cuando queremos la acción, este es el contacto con Cordero, ahí cuando saca el brazo. No sé si daba para tanto, Eberardo. Pero así son los árbitros, Cristian, a veces la dejan pasar en otras. Saca la tarjeta ahí y tarda Colindres, que más bien se mete en problemas, ¿verdad? Para efectos después de... Más, me parece que, más, el más no quiso... No sube nada que hacer, con acumulación de amarillas se va a Colindres. Y como dice Felipe, y Davos terminó siendo muy caro de esa primera tarjeta, la emoción... Él está, más, él no pensaba pegarlo, más. Él estaba pensando ser el centro, más. Eso es lógico, más. Más, el más está centrado en que quiere hacer el centro, no en pegarlo, más. Son Bladimir que esas están molestísimos. Además, uno de los comentarios que le llegaron al cuarto árbitro es Colindres no es malintencionado tampoco, es lo que le están diciendo aquí al cuarto árbitro. Se va Daniel Colindres, está prisa y se queda con 10. En los momentos finales del primer tiempo. Él es a Einer que cambia de posición, ¿verdad? Le dice a Lutardo. Vendrá, obviamente, determinaciones importantes. Por eso, estamos seguiendo ya a alguien calentar a la liga. A Luis E. Keir, el 25, excapitán de la liga. Decíamos precisamente en la descripción de esa jugada, el desequilibrio, lo importante que era Colindres. Cristian, y es que con eso, de Luis E. Keira, en la liga, lógicamente, que se gana un jugador, ¿verdad? No, intenten subir a Jiner Mora, ahí, al hueco de Colindres, va a ver qué pasa. Cristian, de volantes centrales, y ya vendrá la decisión del técnico, posiblemente por uno de ellos dos. ¡Pah! ¡Caballo! ¡Cuarenta y cuatro minutos de juego! Se va a cobrar el saque lateral. Uno más. Ahí la deja, Cordero. Cuando dijo ahí la deja, es que... La colindres fue muy importante, May. No la quiso sacar del terreno de juego. Era cobrar, yo sé, por él. Un minuto más. Uno más. En esta etapa inicial. Ronquetti. ¿Va? Contacto para Martínez. Traba, arroba. Luis Miguel Valle. Cerdas. Conquillo para Neces. ¡Pah! Patagón, May. Mejengueado, May. Y la deja salir Jiner Mora. Jiner Mora cobra. Ahora está a este lado. Va, Ronquetti va a centrar. Centra. No hay nadie. El centro va a pasados. Expulsaron a los colindres, May. Como va, acordate, May. El croquete que expulsaron a los colindres, May. La salida del cuadro ligista. Michael Mañer. Con Kenner. Gutiérrez se acerca al medio. La juega para Kenneth Cerdas. Ahí va la cerda. Cerdas quita Ulises. 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 A Jordan va. Oportunidad de ganarse la afición. El centro. No. Fichoso, May Colomaña. Corrió a la espalda. Ronquetti. Ahí se la deja el cuadro liguista. Para abrir el ataque. Para buscar una cordero. José Luis y el cambio. Con Alan Guevara. De primera intención para Cerdas. Queda lejos. No, sea huevón, May. Ya, May. Terminó el primer tiempo y me cago en la puta, May. Que en el caso de... Porras pasa a ser lateral. Y atención.